Es una leyenda. Pero por supuesto que sí. Doc, ¿cuáles son las marcas más importantes? ¿Cuáles son los grandes récords en materia de maratón? Repetimos, una de las pruebas más contundentes, ¿no? Donde el cuerpo humano se pone a prueba al límite en esta carrera de 42 kilómetros. Mira, Abebe Vikila batió dos veces el récord mundial. De hecho, en la segunda Olimpiada de Tokio de 1964 volvió a bater el récord mundial de maratón. Ahora habría que, digamos, el récord mundial está menos de dos horas y un poco más. Menos de dos horas diez minutos. Por ahí tiene que estar exactamente. ¿Dónde es capaz de llegar el cuerpo humano? Ahí está la otra pregunta del millón, Ignacio. ¿Por qué? Porque han habido, en el último tiempo, preguntas sobre si hay algún récord imbatible. O también, ¿cuáles son los límites del cuerpo humano, sobre todo de los atletas olímpicos? Y ha salido una investigación del Instituto del Deporte Insepte de Francia, Ignacio. Que ha establecido que el hombre está llegando al límite de sus capacidades fisiológicas, físicas, genéticas, morfológicas. Y que es muy posible que de aquí, a diez años más, solamente un 50% de los récords olímpicos y mundiales se puedan batir. ¡Qué increíble! O sea, después de siglos, el ser humano está llegando a su techo. Está llegando a su techo en alguna medida, Ignacio. Si uno piensa, por ejemplo, en Usain Bolt, el hombre más rápido que ha pisado de la Tierra, Ignacio. Que batió, él batió, ha participado en los últimos dos Juegos Olímpicos, en Pekín 2008, en Londres 2012. Pero batió su récord mundial en Berlín en el año 2009, en un mundial. Llegando en los 100 metros a 9,58 segundos. Eso es impensado, Ignacio. Yo fui atleta en mi tiempo y llegar a esas velocidades es algo impensado, Ignacio. Y también, en los 200 metros planos, llegó a los 19 segundos y 19 centésimas. Entonces, a partir de este Usain Bolt y de otros atletas, se ha llegado, por ejemplo, a este estudio que está señalando que los atletas están llegando al 99% de sus capacidades y posibilidades fisiológicas de romper récord. De hecho, se decía, por ejemplo, que era imposible en un momento dado que un hombre tan alto como Usain Bolt, que hace prácticamente miedos metros, corriera tan rápido porque era muy alto. Por lo tanto, su peso corporal lo hace más lento, teóricamente, ¿no? Claro. Entonces, claro. Todos esos estudios quedaron en el basurero con los récords de Usain Bolt. Tipo, es una máquina. Es una máquina. Pero ahí están los estudios morfológicos, fisiológicos, genéticos, que están diciendo que quizás va a ser muy improbable que se vuelva a correr a la velocidad que corrió Usain Bolt, Ignacio, que es los 100 metros en 9,58 segundos. ¿Quién va a batir eso? ¿Qué otro va a tener esta capacidad? Ahora, no es imposible, pero es improbable. De hecho, se están estudiando los fenotipos de cada uno de los deportistas. La mecánica está totalmente estudiada científicamente. Por eso, hoy día, a partir de estos estudios, donde de alguna forma están limitando los récords, ha derivado toda una preocupación muy alta sobre el uso de asteroides y drogas en todo lo que es las Olimpiadas. Porque, efectivamente, ocupar estas sustancias prohibidas beneficia muchas veces el cuerpo humano para llegar y batir los límites que se han logrado en forma natural. Interesante. El uso de asteroides, Doc, implicaría en este análisis que el hombre, incapaz de seguir batiendo sus propios récords porque el cuerpo humano ya no lo permite, utiliza desesperadamente sustancias para llegar más allá. Esteroides y otras cosas, Ignacio. Por eso, de alguna forma, cuando uno ve a Usain Bolt, cuando uno ve, por ejemplo, todo lo que fue el gran campeón Javier Sotomayor del salto alto que saltó en su momento dado 2 metros 45 y que lo estamos viendo aquí en pantalla, esto fue en... bueno, participó en las Olimpiadas Javier Sotomayor pero él batió su récord en un Mundial de Salamanca en 1993. Se ha llegado a estudiar que la mecánica de su salto quizás es prácticamente irrepetible, Ignacio. Un salto perfecto. Un salto perfecto, pero irrepetible. Es decir, quizás... Mira, nadie puede cortarle la esperanza a ningún atleta, por nada del mundo, pero aparentemente, según estos datos del doctor y investigador Geoffrey Berthelot del Instituto de París del Deporte, INSEP, es muy posible que los récords que estamos viendo hoy en día quizás sean muy, muy difíciles de batir, Ignacio. Doc, y en Chile, o más bien la posición de Chile frente a los Juegos Olímpicos, ¿cuáles son nuestros récords? ¿Cuál fue nuestra primera medalla olímpica? Bueno, la primera medalla olímpica es inolvidable y eso nos remonta al lampino Manuel Plaza, Ignacio, que en Amberes, 1928, logró la medalla de plata en el maratón con dos horas y 33 minutos. Manuel Plaza, nacido en 1900, fallecido en 1969, fue la primera medalla olímpica de nuestro país. Es inolvidable porque también se cuenta entre las anécdotas que hay detrás de esta maratón. Que se perdió, ¿no? Que se perdió. Y que es posible, según se cuenta, que si no se hubiese desviado... Gana oro. Hubiese ganado oro. Pero también, después se ha llegado a la conclusión que Manuel Plaza nunca estuvo, digamos, adelante del que salió primero. Entonces, bueno, se cuenta esta leyenda porque se habría desviado, pero nunca había estado con la posibilidad de estar, digamos, llegar a la medalla de oro. Este hombre es un héroe deportivo de nuestro país, Ignacio, Manuel Plaza.